Bueno, hola a todos. ¿Qué tal? Manatíes, bienvenidos a todos. Hace tiempo que estaba intentando armar este video. Y los videos previos, digamos, que sirven de antecedente para lo que voy a hablar en este video, que es básicamente qué está pasando con las franquicias. Ya les he traído un poco cómo Hollywood se está empeñando en tirar una agenda. La gente por lo general me pone en la caja de comentarios de que no pueden estar perdiendo dinero o que alguien los tiene que estar bancando. Yo realmente desconozco, no entiendo esto. Y los voy a mostrar porque esto es un artículo que subí en un video anterior. No voy a entrar en detalles, si quieren lo pueden chequear. La situación de Hollywood actual se llama. De lo que son los créditos. Dice que cuando se permite un crédito de PIA, su única garantía es cómo funciona una película, dice el banquero de inversión. Aún así, las sumas involucradas con estas empresas son menores en comparación con las cantidades que se ha destinado a gigantes como Netflix, Comcast, AT&T. Al 30 de junio, Netflix tenía una deuda de 12.5 mil millones, Comcast de 108 mil millones y AT&T de 170 mil. Por prestaciones de la SEC. La SEC, no sé si se acuerdan, es la que está investigando a Disney. Entre otras cosas, fraude a nivel de mentir en las ganancias que estaba teniendo. Lo tiene en un video acá. No voy a entrar porque es enorme. Entonces, ¿qué tanto es el agujero que hay en Hollywood? Bueno, AT&T se lleva, digamos, el premio mayor con 170 billones, o sea, 170 mil millones de deuda, con un ingreso, con dinero, digamos, disponible de 8.4 billones. O sea, está totalmente desbalanceado. Por eso es ese apuro que tiene Warner de sacar películas y películas y películas y tener franquicias que le empiecen a devolver dinero. Y por eso es tan importante el shocker. Con una mínima, digamos, inversión, sacás 10 veces, 11, 12, 13 veces lo invertido. Comcast, por ejemplo, de 101 billones que tiene de deuda, tiene un activo, o sea, dinero, de 4 billones. O sea, está totalmente, totalmente desbalanceado. Bueno, si vamos a Disney, de 57 billones, está bastante, digamos, bien. Yo calculo que quizás ahora tenga un poco más. Acaba de gastar 2.000 millones en parques, que es lo que costó Galaxy's Edge y Rise of the Resistance. Tiene 6.7 billones, digamos, en la mano, ¿no? Lo cual es la novena parte de su deuda, prácticamente. Netflix, que todo el mundo dice la deuda de Netflix. Es horrible la deuda de Netflix. 12.6 billones, prácticamente está en la mitad con dinero disponible, o sea, que está bastante bien. CBS, la friolera de 9.3 billones, con 216 millones, no llega ni a un billón de dinero. Y Viacom, que también tiene menos, inclusive, que CBS, tiene, digamos, una suma de dinero de 722 millones. No es por nada que se sumó o se fusionó Viacom con CBS. Y en base a esto, Jerry Redstone convenció a CBS que iba rumbo a fundirse. Porque si ven los números, esto es, a ver, pero para hacerlo, son como 50 veces en la deuda. El dinero que tenés, lo tenés que multiplicar por 50. O sea, es un desastre. Es terrible, porque esto es, y digamos que la décima parte, la docea parte de la deuda que tenía Viacom. Bueno, si se junta con Viacom CBS, bueno, mejorarían un poquito los números, aunque la deuda igual se sumaría. Sony, que todo el mundo dice, Sony tiene que estar endeudado, tiene que estar en la más absoluta miseria. No, Sony es el que está mejor. Una deuda de 5.3 billones con dinero en efectivo de 13.7 billones. O sea que es amortizable su deuda, desde el punto de vista económico. O sea que Sony es el que la está haciendo mejor. Y Lionsgate, que es el que está luchando, sacando, esto sí que es a pulmón. Una deuda, digamos, 2.9 billones, está bien. Uno, 184 millones de dinero, de dinero líquido. Para destacar Sony, hay un presidente, digamos, de lo que es Sony, tanto de la compañía total, la global, lo que es venta de artículos electrónicos y lo que es cine, que es el que pone orden a la parte de cine. Y dice, no pueden seguir perdiendo plata. Y eso es lo que ha salvado a Sony. Pero bueno, estábamos hablando de la situación de las franquicias. Esto es un antecedente que les estoy dando justamente para, digamos, llevarlos un poco a lo que es el foco de nuestro programa. ¿Qué pasa actualmente? Sobre todo con Disney. Y con el resto de las industrias. Por ejemplo, CBS, que está en esta situación terrible, sacó esta noticia. Se las voy a mover un poquito para que... Saca esta noticia que dice, Star Trek Discovery, según los informes, ha sido renovado para una temporada 4, ¿no? En CBS o el Access. Esta temporada, digamos, para el que no conozca Star Trek Discovery, todos estábamos esperando una serie de Star Trek. Tuvo muy buenos números al principio. La gente se tiró masivamente a los dos primeros capítulos. Y nos dimos cuenta que era otra cosa. No era Star Trek. Era, no sé, otra cosa. Era el primo bastardo. O sea, no gustó. La gente se fue. Abandonó el programa. Terminó con un final de temporada que parecía que no se iba a renovar. Esta serie es el buque insignia del servicio de streaming de CBS. Entonces, no lo podía echar para atrás porque si no, los inversionistas se iban a ir. Muy bien. Renovaron una segunda temporada. Trajeron, digamos, cosas del original, como fue Spock, al cual lo destruyeron. Trajeron a Pike, que creo que fue lo mejorcito de esa temporada. Fue lo que, digamos, por lo que yo lo veía. Trajeron a Jonathan Frakes como director para alguna que otra, para que dirigiera algún episodio. Y algunas situaciones de las series tradicionales. Aparte de eso, no había nada que rescatar de toda esta cosa. Se hicieron los short treks, intentaron vender, nadie lo quiso comprar. Si no me equivoco, tenía un acuerdo con Netflix para la primera temporada y Netflix había pagado gran parte de la producción. Creo que era todo lo que pagaba Netflix. Y a mitad de temporada tuvieron que despedir a la gente porque se habían gastado todo el dinero. Con lo cual el show careció un poco de calidad en gran parte del resto de su emisión. Eso por meter gente que no tenía ni idea de lo que era manejar presupuestos porque si no, no me explico. Y bueno, terminó con una temporada 2 repudiada por la mayoría. La situación de los juguetes es que las mismas jugueterías le dijeron a CBS que no los iban a vender porque el público, los trequis, no lo pedían. Y los trequis se terminaron abriendo. No quisieron saber nada de eso. En cuanto a lo que era Paramount lo cual estaba, digamos, dedicado a las películas tenían un problema con CBS los derechos se habían partido televisión por un lado, películas por otro unos podían usar cierta parte del canon los otros la otra no sabían muy bien qué le tocaba a quién entonces llegaron a un acuerdo y dijeron el 25% de cada producto o sea, producto Paramount en películas y series de CBS tenía que ser diferente por eso las naves en Star Trek son un poco más grandes y por eso todos los cambios que se ven en el canon ahora está arreglado con la fusión pero hasta ese momento esto era un caos las películas de Paramount lo hicieron relativamente bien aunque no se podía vender los productos no los quería nadie del canon nuevo hubo una serie, digamos por parte de que se sacó de cómics intentando utilizar el merchandising ya les digo el merchandising es lo más digamos grande en recaudación y no se podían colocar va de robo destrozando tanto en series como en películas la franquicia hasta que llegamos al punto de Star Trek 4 Star Trek 4 está congelado entre otras cosas porque los inversionistas no quieren meter plata los inversionistas le dijeron que no van a meter plata se contrató a un nuevo director creo que es Howley de apellido y no les convenció no les convenció de que vayan a recaudar lo que ellos pretenden que recaude una película Star Trek por eso hay rumores se dice que sí que se va a hacer a ver si se atrae a más inversionistas pero la realidad es que Bad Robot no puede juntar el dinero para hacer una película nadie le quiere dar dinero yo calculo que a la larga Bad Robot va a ser desplazado de Star Trek no sé si que tengan firmado pero van a tener que buscar una manera para volver al canon anterior ahora que los derechos ya están nuevamente unidos y no hay ese problema de si es tuyo o es mío ya es de los dos así que debería solucionarse en principio creo que era la única chance también para Star Trek tenemos Star Wars Star Wars es otro problema más Star Wars consta con el peor cierre de saga las caídas y las comparaciones que se las traje en el video anterior muestran de que cada vez el interés en esa saga es menor y quiero que vean Star Wars Galaxy Edge está en el puesto del año pasado 51 con 103.000 ventas es una digamos una buena venta en cómic es el digamos el más el número uno en realidad y sigo buscando a ver cuál es el siguiente y como que no aparece y el próximo que tenemos es Vader Dark Visions en el 273 con 50.000 cómics o sea que si sumamos los dos tenemos 150 pero Darth Vader sabemos que ya no va a ser parte del canon o sea que estos 50 no van a estar pero vamos a suponer que sumamos esos 150 ¿por qué digo esto? según los rumores y ya se ha filtrado de que en realidad existe hay un proyecto que se llama Luminous el proyecto Luminous que la idea de Disney es crear un nuevo canon nuevo canon de la Alta República no se sabe bien en qué va a constar se habla de Darth Raven pero es de la Antigua República no sé si lo van a traer a la Alta República no sé cómo van a recanonizar todo eso porque Disney puede hacer lo que quiera pero vamos a suponer de que me juego a crear cómics que es lo que ellos se están jugando cómics y videojuegos voy a crear videojuegos cómics todos enlazados a ver si puedo llevar a la gente digamos generar un nuevo canon un lore en el cual va a ser su nueva trilogía a partir del 2022 muy bien hay un problema tenés que generar de cero con 150 mil personas que son lo que los principales digamos compradores de tus cómics vamos a poner 200 mil si sumamos el resto seamos seamos generosos tenés que generar con 200 mil fanáticos de los cómics que van a leerte tu material un canon para vender una película a nivel mundial ¿cuánto vas a recaudar? los juegos sí puede ser puede ser que por los juegos puedas atraer a alguien pero por lo general los que juegan a los juegos pretenden más fidelidad inclusive que la gente del cómic de hecho las adaptaciones de los videojuegos en el 95% te salen mal no le gusta a nadie entonces el nuevo camino que está planteando Disney es crear nuevos fanáticos que ya no pudo crearlo con una trilogía teniendo un empuje de los personajes ya establecidos y ahora quiere generar nuevos fanáticos en dos años 2020 que empieza y 2021 para allá en el 2022 sacar películas el problema que tiene Star Trek y Star Wars que es aún más profundo y todos los los fanáticos lo saben eran franquicias que se pasaban de padre a hijo a nieto a bisnieto o sea cada rama llevaba cada generación llevaba a la siguiente generación a conocer el producto y los incluía lo cual a vos como empresa no te hacía falta tener que andar haciendo reboot o andar explicando de qué iba la historia ya los padres los abuelos le contaban a esas nuevas generaciones y ellos te consumían porque papá porque el abuelo o la abuela o la madre habían consumido eso de hecho era lindo ir a las convenciones estoy hablando de años 70 años 80 vos ves y hay un montón de documentales y ves de que los fanáticos eran hombres y mujeres independiente a pesar de lo que dicen ahora la ciencia ficción no era para mujeres no, si siempre fue siempre fue es más podés ver esos documentales y ver que tanto hombres como mujeres disfrutaban la ciencia ficción pero eso se cortó todo ese trabajo todo ese fenómeno que era maravilloso yo para los más jóvenes les digo debemos las convenciones de cómics las primeras convenciones vinieron por Star Trek y luego Star Wars era maravilloso las convenciones así de friki como tal digamos como se conoce hoy venían por eso Star Trek y Star Wars se juntaban era algo familiar se había formado como una comunidad dentro de la comunidad independientemente que fueras latino anglosajón asiático si te gustaba Star Wars y te encontrabas ahí eras como que eras parte del pueblo y Star Wars no conocía frontera no tenía límites era maravilloso creo que es maravilloso porque creo que todos los fanáticos seguimos considerando considerándonos así podemos discutir por una cosa o por otra pero y era un fenómeno generacional y se transmitía ¿no? era cultural era algo maravilloso muy difícil de recrear pues tanto CBS Viacom como digamos Disney lograron romper eso y se rompió y ya no está esto para que tengan una idea la gente que me dice de que Star Wars anda bárbaro y que Disney no ha perdido dinero y que no sé qué bueno yo les voy a decir una cosa la proyección para el cómic y está el video acá están los datos y no los voy a repetir porque la verdad que me aburro es que en 10 años se acaba la industria del cómic en formato físico están cerrando todas las tiendas de cómic eso ya lo traje ya lo he explicado inclusive le he dedicado al tema del cómic un montón de videos si quieren los pueden chequear pero además para la gente que me sigue diciendo lo mismo fíjense en que Detective Comics de DC que fue lo más vendido en el 2019 vendió solamente 574.279 y es en un mercado de 300 millones de personas ¿cuántos niños hay en 300 millones de habitantes? ¿cuántos adultos que sean fanáticos de DC? y fue el Detective Comic 1000 el que vendió le siguió Spawn que es de Image y recién tercero está Marvel con 260 el de Marvel fue la gata negra o sea Spider-Man con 260 con 190 y llegó a esto a la mitad de precio que el Detective Comics 1000 que es de coleccionista luego X-Men que lo había venido haciendo bien con 257 le sigue The Seas con 249 no hay tanta diferencia Carnage fíjense en que es Spider-Man lo que vende más Marvel Comics 1000 miren la diferencia Marvel Comics 1000 vendió 222.000 era digamos el evento del año como para DC fue Detective Comics después tenemos House of X que empezó muy bien por eso el número 1 vendió también pero luego fue en caída Power of X que está tirando de los X-Men como puede el World of the Realms el 1 metió 191 y Spawn entra en el onceavo esta es una compañía chica es Image y les hace guerra fíjense en que Spawn vendió 12.000 casi casi 13.000 cómics más que la mejor venta de Marvel Image y casi todo es de Spider-Man o X-Men fíjense en Spider-Man el simbionte Spider-Man Power of X House of X Batman y Superman acá ya caímos acá a 156.000 en el decimosexto o sea fíjense en los números estamos hablando de un mercado enorme el americano decís y seguimos Silver Surfer aparece acá los nuevos mutantes la capitana Marvel en el lugar 22 que fue el número 1 que se fue de enero y después desapareció está todo acá en el canal esa es otra otra cosa que yo no puedo entender un cómic que te da pérdidas lo estás renovando permanentemente llegó a estar en el puesto no me acuerdo si 60 o sí creo que llegó al puesto 60 con unas ventas paupérrimas revisen los videos y van a ver es terrible entonces para terminarlo y hacerlo cortito y al pie ¿qué está pasando actualmente con Hollywood? no entiendo no no lo puedo entender hay un montón de franquicias que no funcionan hay un montón de franquicias que se están muriendo literal están sangrando no venden se han cargado al cómic el cómic está lleno 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 de política identitaria lleno lleno está repleto hay de todo se han caído las ventas ha caído las ventas digamos en el cine han caído digamos los ratings como pasa con el Arrowverse que les subí hace poco de que se renovaron prácticamente todas las de las CW y la mayoría están dando pérdidas están en caída libre con unos números para que tengan una idea Batwoman que tenía 1.008 1.008 millones es menos que cuando se canceló Stargate la temporada 10 que creo que eran no sé si 1.200 1.400 y es menos que cuando se canceló también Stargate Atlantis que también andaba por esos números 1.4 estoy hablando para una compañía como por ejemplo Sci-Fi que es una compañía digamos chica bueno esos números no les cerraban porque no daban ganancia ¿por qué? porque dan pérdidas ¿no? ese tipo de compañías al ser chicas tienen que ajustar lo que son pérdidas pues esta gente viene perdiendo permanentemente rating y siguen tratando de que un producto funcione esto es como que tengas una pared y la quieras cruzar y te estés dando permanentemente la cabeza en algún momento o entendés de que te vas a partir la cabeza o te la partís y creo que es lo que va a pasar con todas estas compañías están endeudadas no les está yendo bien no sé si bien pero lo seguro es que al paso que van se van a terminar fundiendo porque por ejemplo Disney tiene un problema con los parques está entregando pases libres y un montón de cosas para tratar de llenarlos y ha hecho hasta inclusive he estado siguiendo lo que es la parte de parques y ha hecho descuentos que nunca en la vida hacía Disney en mi país por ejemplo puede viajar una familia de cuatro paga uno la entrada para los parques Disney y puede usarlo digamos por 18 meses tiene 18 meses para usarlo eso fue a fin de año y creo que actualmente debe seguir entonces esa es la medida de la desesperación a esta altura pero no se cambia el rumbo pero bueno me gustaría saber ustedes a ver qué opinan disculpen que se haga largo pero cuando hago estos videos tengo que tratar de juntar muchas cosas he cortado un montón porque realmente he tenido que darle con machete a todo he elegido estas tres franquicias para que ustedes tengan un panorama de lo que se viene y no es bueno no es bueno como pueden ver Marvel salió tercero por debajo de una independencia porque Image no es una gran compañía y plantea de que va a sacar estos nuevos productos de televisión que por lo general los productos de televisión te los puede consumir un fanático del cómic y te puede hacer ese boca a boca pero no está pasando eso lo que está pasando es que cada vez se está vendiendo menos cada vez la gente compra menos y bueno veremos a ver me gustaría saber sus opiniones he estado leciendo todos los comentarios y más que nada quería aclarar justamente estas cosas que sé que son a veces un coñazo pero prefiero porque aún mostrándoles los datos muchas veces algún visitante que pasa por acá me dice ah estás diciendo cualquier cosa y no se dan cuenta que les estoy mostrando los datos o sea yo opino sobre datos y yo veo esos datos tengo que opinar sobre esos datos pero bueno nos vemos en un próximo vídeo y hasta pronto